Ahora sí, ahora sí, entonces de inmediato vamos a presentar quién es la persona que va a abrir el segundo día del Dominican Republic Jazz Festival. Vamos a presentar a continuación un proyecto de jóvenes dominicanos cuya propuesta musical incluye variados sentidos musicales, desarrollando así un jazz integrado con elementos fundamentales de la música dominicana, usando ritmos como el palo, gagá, el merengue con la influencia y toque personal de cada uno de los integrantes de este grupo. Así que con el mismo aplauso que ustedes dieron hace un momentito, yo quiero que recibamos en el escenario a Yasser Tejeda y Palo 3. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Gracias al señor Lorenzo Zangasani, presidente y fundador del Jaluyas, y también al señor Adolfo Farrington, responsable del trabajo escenográfico que se expone aquí en esta noche. Él es Fabricio Sotti, que va a estar con nosotros en esta noche. Y pues a Fabricio también le acompaña Henry Cole, empezó a tocar instrumentos desde los cuatro años de edad, y desde los nueve inicia su aventura con los tambores. Su calidad interpretativa lo ha llevado a compartir tarima con Giovanni Hidalgo, entre otros artistas. Nacido en Mayagüez, Puerto Rico, inició en 1999 sus estudios en el Conservatorio de Música. Es un baterista innovador y explosivo que lleva el jazz a una dimensión nunca antes vista. Henry Cole, fuerte el aplauso para él. Y por último, pero no menos importante, se une a este dúo, entonces van a hacer un trío, Ricky Rodríguez, bajista. Ricardo Rodríguez forma parte de la escena del jazz en la ciudad de Nueva York. Además de ser un bajista con mucha demanda en el jazz, también puede ser encontrado tocando música contemporánea. También ha formado parte de agrupaciones y ha tocado con reconocidos artistas. En 1997 comienza sus estudios en el Conservatorio de Música y hoy día es un gran reconocido artista de jazz. Vamos con esa misma energía que ustedes han demostrado toda la noche a recibir a Fabricio Sotti y sus acompañantes. ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta chilena que vive en Nueva York Tiene la oportunidad de venir a compartir con ustedes Es realmente un placer y les agradezco muchísimo Como me han decidido Muchísimas gracias A toda la humanidad Un camión por la humanidad El surco de tu arrozal El derecho de vivir en paz Indochina es el lugar Indochina es el lugar Gracias, gracias ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!